Miren, la Cami está preparándonos aquí el paso a paso de un pan de ajo. Yo estoy al borde de la muñeca. Y Rebe está intentando hacer su propio pan de ajo de otra forma. ¿Vos no decís lo distinto? Cuéntanos, Rebe, ¿qué es lo que hiciste en esa olla y qué es lo que piensas hacer? Yo no hacé el ajo. ¿Lo haces? No. Ah, no. Esto tiene aceite de oliva, tiene mantequilla y tiene ajo crudo. Ya. Y un poquito de ají color. Ah, ya. Y entonces yo caliento la mantequilla hasta derretirla. Y después le hago unos cortes al pancito para que de entre. ¿Estás firmado? A ver. Y le echáis a revista el pan. Ah, le hiciste unos cortes al mismo pancito. Exacto. ¿Y después le metes al horno, Rebe, o no? Lo ideal es ponerlo un poquito en el horno para que salga súper califico. ¿Puedes poner al revés la olla para que se vea lo que está? Ah, para que vea lo que estoy haciendo. Es que es para la tele. ¿Estamos en la tele? Sí. Para la tele, para la tele. Para la tele a color. Miren, ustedes deberían agradecer que yo me di cuenta de lo que estaba haciendo Rebe. ¿Por qué él estaba haciendo todo esto? ¿Pagallado? Sí, po. Y nosotros tenemos que saber. Te lo pruebas. Vamos a ver qué tal queda. Porque este ajo no está en el horno. O sea, lo hizo con ajo crudo. Ajo crudo. También es tremenda técnica. Ojo mantequilla. De hecho, hay muchas virales en redes sociales que es un pan, un pan como grandecito, como un pan de campo, que se como se corta. ¿Qué tal? Valiente. Pri, 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 pri. ¿Qué me coloreó? ¿Acaso que...? Tengo un brillo. Tenía un brillito. ¿Va a comer uno o van a comer los dos? Ah, bueno. Yo sé como el Pepe Grillo. ¿Va a comer uno o van a comer los dos? Ah, ya. Todo lo que yo diga puede ser usado en mi contra. Y por eso te digo. A ver. Te quedó bueno, Pepe. ¿Cómo estás? Está ahí. Bueno, bueno. ¿Con quién? ¿Con ajo? Con ajo. ¿Pero te echaste ajo? ¿Me echaste ajo? Mira. No, él no tiene ajo. Está pasado ajo. Échale un ajo. ¿Le voy a poner un ajo arriba? No. Esto me va a costar el matrimonio a mí. Yo me quedé sostero para siempre. Échale poquito, poquito. Ya, pues ahí mira, ahora sí. Uy, no, no me hagas galleto. ¿Qué querés? No me hagas galleto, ¿cómo va a comer el ajo? Oye, sí, está muy rico. ¿En serio? No, esto es maldad. Dale, que tenía alguna reunión importante, un brillo. Sí, está llamando. Perdónenme ahí al doctor. Este hombre recién casado está comenzando una prueba de amor. Muy bueno. Muy bueno. Te pasaste repito. Muy bueno. Oye, lo hiciste desde una panada. ¿Quieres probarlo, cabrón? Sí, 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 sí. Oye, a esta hora, qué cosa también. Qué rico. Ya, mientras Repé comparte su pan de ajo a la rápida, la Cami metió el pan de ajo. Sí, lo metí al horno. Lo metí a una cocción corta, fuego fuerte. Recuerden, para no secar su pan de ajo, para que no se les seque y quede como quebradice y se les rompa, es importante, como cualquier preparación, precalentar el horno. Tienen que precalentarlo previamente a 200 grados, 10 minutos, para que cuando entre solamente el horno se encargue de gratinar y dorar. Nada más. No de secar el pan. ¿Cuánto rato lo dejo adentro? Yo le puse 8 minutos, 2.30. Oye, qué importante lo que se escale. Con el grill prendido. Que no se seque el pan, porque si no puede quedar duro. Sí, lo que pasa es que muchas veces tenemos la mala costumbre, no sabemos de que el horno para cualquier preparación, salada, dulce, pastelería, cocina, un horno precalentado te asegura el éxito, el 80% del éxito en tu receta. ¿Cierto? Entonces, si yo precaliento el horno, el horno cuando tú ingresas el pancito o lo quieras gratinar, se va a encargar solamente de calentar y dorar. Entonces, si yo lo pongo en el horno apagado, va a empezar a subir la temperatura del horno, va a empezar a deshidratar el pan. El pan que va a quedar como un tostado. Qué buen dato. ¿Sabes lo que está haciendo el pan ahora? Está chirriando. Claro. Así. Y si tienen grill, que es la parte que quema arriba del horno, mucho mejor porque va a quedar doradito, precioso, precioso, maravilloso. Oye, ¿cuánto demora entonces, Cami? ¿Cuánto rato en el horno? Yo le puse 8 minutos. Ya, pero entonces, ¿por qué no comenzamos de preparar otra? Sí, perfecto. Ya, pues si tenemos aquí brócoli. Yo estoy viendo el pan. Yo cociné el brócoli en un caldo de verduras a partir de agua caliente. Calenté el caldo de verduras, que es verduras que sirvieron a partir de agua fría hasta que quedara bien, bien sabroso. Puede ser caldo de pollo. Y cociné el brócoli sin que quedara como gris y tan oscuro. Mira, dame un segundo, Cami. Porque los amigos de tu día se activaron las papilas, ¿cierto? Ay, qué hambre. Y nos mandaron unos mensajes que tienen que ver con el nombre. Cáchate, repe. Ya. El nombre del pan de ajo de repe. Dice, lo que hizo repe en el sur se llama pico ardiente. Es muy típico, dice Marisol de Padre Hurtado. Espérate, no solamente uno, se atoró repe, se atoró repe. No sabía que se llamaba así. No lo habría hecho hasta ahora. A ver, no solamente la Marisol. Hay más mensajes, pero no los vamos a mostrar. La gente, no. ¿En serio? No, yo no quiero decirlo. Hola, eso que hizo repe, mi abuelita le decía. Saludos de Alcaue. Oye, no sabía que si no, no sabía. No sabía, si no, no habría hecho esa preparación. Señoras, por favor. Por favor. Discúlpame. No llamen a mi casa y siento que estaba comiendo Nacho. No, esto. No me hagan pasar. Esto no pasó. Esto no pasó. Este hombre está recién casado. Y nosotros hablamos de una prueba de amor. Sí, po. Déjalo. A ver, no sé cómo decirlo, pero ahora usted en su casa, ¿no puedo matizar? Usted en su casa. Puede recibir a su marido y a su pareja. Reciba hoy día en la noche a su marido y dígale, hoy día te preparé un pico ardiendo de repe. ¿Lo hizo la receta de repe? No, 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 a ver. ¿No le gusta molestarme a mí? No, mamá. No. La señora... Si usted se va a ajustar con su amiga a comer algo y quiere preparar esto, dígale, es pan de ajo, por favor. ¿Cómo le voy a decir? Aló, carito, ¿por qué no venía a mi casa para...? ¿Y qué tenés de menú? Pan de ajo. Pan de ajo, por favor. Perdona, Cami, el beso. No tenía idea que se llamaba así. Yo no sabía o si no, no hubiese. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mira, está la coca con el... La coca está con el... A ver, espérate. La coca está con el pan de ajo. Pan de ajo. Coca, ¿qué comiste? Pan de ajo. ¿Qué comiste? Sí. ¿Qué comiste? Pan de ajo, pan de ajo. No le vaya a decir. Pan de ajo. Pan de ajo. Ese mismo. Justo ya. Oye, alguien más quiere comer un poquito de... Ahora tiene que decir que quiere pan de ajo. Ahora, nadie quiere comer pan de ajo de repe. Nadie quiere... Siempre se van todas las preparaciones. No digas pan de ajo de repe. Porque en la traducción simultánea se puede leer otra cosa. Dice, ¿pero dentro de repe? Alguien más quiere pan de ajo. Mira, aquí hemos entrado en un problema. Porque resulta que cada vez... No quiero comer en público. ¿Estamos tratando? Repito. Cada vez que nosotros tenemos una preparación, ¿qué se forma de manera espontánea? Fila. Fila. ¿Ves alguna fila aquí? Nada. 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 Porque hoy día el menú era... La próxima... Oye, la próxima... Vamos a ser completos. No más porque... Pues viste, mañita. Muy elegante. Y Sara por el ajo nomás, es verdad. Sí. Ahora, nadie quiere probarlo. No, nadie quiere comer. Sí. Ya. Sí. Oigan, ¿está listo el pan de ajo? Oigan. ¿Cómo cambió el tema? ¿Está listo el pan de ajo calentito, gratinado? Uy, pero qué rico. Delicioso. Cinco minutos, démonos. Qué rico, Cami. ¿Y eso cómo se llama? Miren. ¿Cómo se llama? ¿Eso se llama pan de ajo? Delicioso. Y vamos a... No, no tiene ningún otro nombre. No le voy a poner otro nombre suficiente. Ya está. Bueno, los chilenos van a poner nombres. Nombres tan picarones. Miren, le voy a poner un poquito de cibulet. Lindo. Ay, qué lindo color. Qué lindo color. Yo que pensaba hacer ayuno. Y vamos a cortarlo en trocitos para probar. ¿Quieren probar o no? Por favor. Sí, pero espérate. Eso no va a ser junto con la sopa. Yo insisto que tiene que ser... Sí, pero igual puedo hacer más si tengo más mantis. ¿Quieren probar? Aunque se aprieta alguno y el otro lo corto con la sopa. Ya. Para que degusten. Para que la señora en la casa vaya corriendo a hacer este pan con la sopa. Ya, entonces, repitamos la preparación de este pan de ajo, Cami. Necesitamos, para el pan de ajo, abrir una baguette o un pan francés. Puede ser marraqueta. La que ustedes tengan. Eso es lo bueno. Bueno, un pan con miga rico, crujiente por fuera. Lo otro que vamos a hacer es agregar ajo asado, que fue el que apretó la pri, que salía perfecto, que lo metí al horno media hora, envuelto a 200 grados. Servicio Cami, solo para ayudarla. Y vamos a ponerle mantequilla, sal, pimienta, un poquito de queso parmesano y terminamos embetunando el pan con esa mantequilla de ajo, con un poquito más de queso arriba, uno que derrita bien y terminamos con cibulet o con lo que ustedes quieran. Puede ser orégano. Hoy está, pero espectacular. Sí, yo creo que ha llegado... No, no, lo he probado. Este sí, este sí, corre. Que parta la pri. Salud. Aquí vais a comer, Nacho, la misma cantidad de ajo, pero camufla. ¿Qué pasó? Tengo una observación. Y yo tengo una pregunta. Y vamos, también. Primero mi observación. Primero mi observación. Qué miedo lo que acaba de suceder con Nacho. Nacho, ¿no te tenía que ir ahora? Tengo una observación. Dios mío. Y esto tiene que ver con una sugerencia del Nacho. A ver. Resulta... Hoy quiero comer, no me dejan. Que... Ya, mira. Ya, está rico. Igual me lo voy a comer. Pero resulta que toda esa pastita de ajo asado, con todo lo que le echaste a la mayonesa, qué sé yo. Mira, queda invisibilizada por la cantidad de queso que echamos arriba. Entonces, yo hubiese hecho solamente con la pastita, sin queso, sugerencia de Nacho. Porque por ti, le echamos queso. Y que se camufla más el ajo. Yo quería... Pero, ¿cuál es la idea? La mezcla. Mira, el otro está bueno, pero yo te quiero preguntar a ti. ¿Qué? Priscila. No puedo responder, estoy comiendo. Te quedas... ...con el pan de la Cami. Oye, este es malo. Este es malo. No, nada, yo es malo. No termina la oración. No vaya a terminar la oración. No, voy a cambiar el nombre. No, 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 cállate. Con el pan de la Cami. Cállate, cállate. Solo diga así. Con el pan de la Cami o el pan de repe. Nada más. Si ustedes le quieren decir otra pregunta, no, no se recuerdo. A ver, pruébalo. Pruébalo porque quiero saber con cuál te quedas tú. Pero tenés que decir la verdad, ¿no? Acá tenemos tres celebridades que están probando el pancito, ¿ah? Aquí. ¿Cuatro? Ah, bueno. ¿Cuatro? Michelle, por favor. ¿Este de quién es? Este es el de la Cami. Este es el de la Cami. ¿En el caso de que usted llegó un poco tarde para enterarse del chiste? ¿Es el pan gratinado? Sí. Parmesano. El chiste que es que el pan de ajo en el sur le dicen de una manera... De otra manera. Ah, lo escuchamos. Sí. Michelle, ¿sabéis cómo le dicen? Así pasa. No. Michelle Adams, ¿no sabéis cómo le dicen al pan de ajo en el sur? No. Le dicen pico ardiendo. ¿No? ¿En serio? Así se llama, así como lo preparó R.P. Como lo preparé yo. El ajo crudo con mantequilla. Y frente a la pregunta que... Ah, qué simpático nombre. Pero... A ver, pero atención, que Nacho va a responder. A ver. ¿Te quedas con el pan de ajo? Yo sigo en el... De la Cami. O el pan de ajo que preparó R.P. Solamente decir, yo soy sureño, yo me quedo con el de repe. ¡Eso! 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 ¡Eso es de verdad! Yo pensé que te iba a ir a... Muy bien. Ay, qué risa. O sea, que va a llegar en la casa por partida doble. No, está trabajando, hasta ahora no me están viendo. No, está bien. Oye, ¿qué dijiste del pan de ajo en el repe? Oye, sí. Y después, iba a decir, iba a venir pasaba ajo. Atención, porque tenemos un WhatsApp. Nacho, léelo, por favor. Que el repe, te recomiendo, que el repe repita, ¿cómo hizo el pico ardiendo, porfa? Lo preparé, sí o sí, preparé sí o sí con mis amigas. Saludos de Machali. Mira, Machali. Pérense, pérense, pérense. Ya sacaron el monopuerto. Pérense, pérense. Repito. Para la chiquilla de Machali, podría repítela la receta del pico ardiendo. Para la chiquilla de Machali, que están riendo, anote bien. Tiene que tener... ¡Una baguette! ¡Una baguette! Yo no voy a participar en esta sección. Tal doctor Ugarte, profesor de historia. La nichera. Toma agüita, por favor. Pero es que, a ver, después no he dicho nada, nada incorrecto. Pan baguette. Ya. Si el pan baguette fuera así, habría dicho así. Si el pan baguette fuera así, habría dicho así. Pero el pan baguette, hazte campeón. El pan baguette. Para mi amiga de Machali, por favor. Por favor, para mi amiga de Machali. Sigue por la receta. Toma un pan baguette del porte que usted quiera para que no sigan aquí con esta cosa que uno habla. Sí, lo que pasa es que tiene que hablar mejor, verbalízalo nomás, no... No que sigan esto. Sí, sí, sí. Ah, ya. Lamentablemente el quinto básico A no está aquí para... 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 No, usted tome un pan baguette, lo corta... Puede cortarlo así si quiere o puede cortarlo en diagonal, que es lo que yo generalmente hago. Tome unos 3 o 4 dientes de ajo, dependiendo de la cantidad de ajo que le guste. Lo muele bien molido. Ojalá en un mortero. Después le echa un poquito de aceite de oliva. Después le echa el aliño que a usted le guste más. Pimienta, puede echarle merquiel. Puede echarle... La verdad es que la libertad es eso, porque la base a saber es el ajo, el pan y la mantequilla. Qué ridículo, obvio, se llama patrón. Bueno, pero ustedes después, fácil, o lo hacen un sartecito, o pónganlo en el microondas un ratito. Déjenlo reposar y después lo tira, ojalá dentro de las cositas, lo que le sobre finalmente, ¡guah! Completo. Y ahí, lo pone en un papel, ojalá de aluminio. No lo cierra entero, ciérralo solo un poquito. Y llévelo al horno. Cinco minutos con el horno calentito. Y hay que reconocer que aquí, en el estudio... Para que disfruten del pan de ajo en Macharit. Hay que reconocer que aquí a todos les... Salvando los huevos. Sí, a todos en el estudio, les gustó el DRP. Gracias.